Catalogado como un inusual descubrimiento, los científicos identificaron un nuevo asteroide designado con el nombre de 2020-XX3 que se aproxima a la Tierra. Es inusual porque fue detectado solo 8 días antes de acercarse a nuestro planeta el día 18 de diciembre, cuando pasará por el vecindario a una distancia de cerca de 56.000 kilómetros. Esta roca tiene un diámetro entre 5 y 11 metros. En las imágenes, la simulación del acercamiento del próximo 18 de diciembre a una velocidad relativa a la Tierra de 5,92 kilómetros por segundo. El asteroide 2020-XX3 pasará cerca a nosotros el 18 de diciembre.